Hola, somos Lucía Fernández y Cristian Pastor, Carla y Mario en el corte de ilustración y estamos muy contentos de poder anunciaros que tras meses de trabajo nos podríais acompañar el día 7 de junio al Festival Sombra que se celebrará en la Filmoteca Regional en Murcia. A partir de la 8 menos cuarto nos veréis participar contra otros cortometrajes de terror y de diferentes ámbitos y si no podéis ver cualquier cosa no os preocupéis porque del 28 de mayo al 12 de junio podéis disfrutar de nuestro cortometraje en Filmin. Además cuando estemos en la Filmoteca Regional de Murcia podréis estar con nosotros y también con Álvaro Gavarrón Lucas que es el director de este maravilloso cortometraje. Espero que os guste y allí nos vemos. Las entradas se venden allí por lo que os recomendamos estar un poco antes. Gracias.